Ella nunca podría haber sido la que... No, 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 Carola. Ah, Carola. Niega que Carola la víctima hubiese robado el video, lo hubiese viralizado. Hubiese viralizado, eso lo niega. Igual nada justifica que la mataran, ¿no es cierto? No, por supuesto. O sea, ni hablar, pero... Pero los fallos, tanto la sentencia como el fallo de Casación, habla del video. De hecho, como le decía, Casación dice que por la viralización del video ella estaba en esa emoción violenta. Ahora, ¿el señor del video se sabe quién es? No. No, nunca. Se veía de refilón porque era muy mala la cara. Claro, no es importante. No es importante. En esos entornos urbanos, lo único que importa... En esos entornos urbanos y en otros también, porque podría pasar acá la vuelta. Lo único que importa es que haya una asignación de indecencia a una mujer. Una mujer indecente, una mujer poco casta, una mujer, entre comillas, lo voy a decir en lenguaje machista, ligera, es una mujer muy mal vista. Y efectivamente, pueblo chico, infierno grande... Por supuesto, sería sumamente interesante. No, y podría dar data. Esto se desata porque nadie quiere ser, nadie quiere ocupar en esos entornos el lugar de la mujer indecente. Y de hecho, me imagino lo que dice Franco, ¿estaríamos hablando de esto 14 años más tarde si esto hubiera sido entre dos hombres, por ejemplo? No. Seguramente no, y tampoco quizás lo estaremos hablando si ella hubiera ido y se hubiera hecho atender y no, y capaz hubiera sobrevivido a esa hemorragia que tenía sin saber que la estaba sufriendo, porque ella recibe el golpe y en vez de ir a hacerse atender, se va a la casa y... A mí me resulta inverosímil también de que saque una memoria y la copie. ¿Cuánto de acá sabemos sacar una memoria? Pero si no, o sea, ¿el móvil estaba relacionado con el video? El móvil estaba relacionado con el video. Sí, porque si no, ¿por qué tanto enojo hacia su amiga justo después de que se había viralizado esto? Está bien lo que decís vos, Mariana, porque el móvil es la viralización del video. Después podemos ir para atrás y decir si ella efectivamente lo hizo o no lo hizo. Pero el hecho de hacerlo no es, a ver, no es que le dan motivo para después asesinarla. Por eso el móvil es la viralización del video. La viralización del video. No, no lo hizo, disculpame. Después podemos ver cómo lo sacó. Pero el hecho de que el video se viralice... Está bien, pero vos querías que fue la amiga. Y cuando declara tiene una tercera amiga que le dice, mirá que te va a ir a arruinar el casamiento, te casaste en una semana, tenés cuidado. Y lo va a pasar en el casamiento, lo va a pasar adelante de todo el mundo. ¿Cómo evitar que eso suceda? ¿Cómo evitar que esa mujer ponga ese video adelante de todo el mundo y la humille públicamente matándola? Y el video, pero la viralización del video y lo que hizo la amiga, lo que marca Calle. Digo, esa amiga es importante en la historia. No digo que sea culpable ni que tenga una reprimenda legal, pero es importante en la historia. De hecho, ella debería haber declarado qué estaba hablando con la víctima en el momento en que recibe el masazo. Qué estaba hablando, qué le dijo, si habló con la viola, si es un atentivo. Y si fue un error, y si fue una calumnia de pueblo, porque acá vos tenés un tribunal que termina bajando de 10 a 4 años una condena porque supuestamente interpretó que había un motivo que obligó a una persona a tomar una masa y matar. Bueno, porque es una acusación en esos entornos, insisto, muy fuerte. De repente duele más y inquieta mucho más. Algo así que te agarren con las manos en la masa robando un banco o algún tipo de delito. Esto no es un delito, digamos. O sea, justamente, el asesinato sí es un delito. Voy a qué. Es muy pesada la carga exactamente de lo que podríamos decir que era la infidelidad. Para evitar que ese video fuera emitido en su casamiento. Exactamente. Ese era el motivo. Bueno, por eso... Ese era el motivo. Era como la finalización del plan. Por eso irla a buscar a ella, para evitar que sucediera eso. Eso es vivido como una tragedia a veces más grande que, insisto, que te agarren en la comisión real de un delito. Es increíble, pero eso sí. En el 2019 entrevistamos, ahí lo encontramos, el archivo en DDM, en el 2019 entrevistamos a Agustín, el hijo de Carola, la víctima. Miren. Sí, recuerdo lo que se vivió, lo que todos saben. O sea, fue un homicidio y yo estuve en el medio. ¿Vos cuántos años tenías ahí, Agustín? Claro, yo tenía 17 años cuando sucedió el hecho. ¿La conocías a Silvia? ¿Era una persona, digamos, que iba a tu casa? ¿Era alguien conocido para tu familia? ¿Además de Carola? Sí. Sí. ¿Cómo era la relación con tu mamá? ¿Eran amigas de verdad? Y la verdad que sí, o sea, eran compañeras y, no sé, iban a tomar mate. La verdad que me involucré ya desde el momento... En realidad no quería ir al juicio yo, porque la verdad me hacía mal recordar todo eso después de tres, cuatro años. Claro. Volver a revivir las cosas con los testigos y todo. Y es una situación desgastante, desagradable. Y uno de los primeros que atina a hacer es escaparse, ¿viste? Claro. Pero después se da cuenta que hay que afrontar las cosas como son y lo que a uno le toca vivir, sea bueno o sea malo. Así que decidí por ir al juicio oral. Yo, la verdad que dije, quiero ser abogado. Y cuando terminé el juicio hablé con el gran doctor, el doctor Pérez Solís, que fue el abogado de mi familia. Está acá con nosotros el doctor. Vamos a hablar con él también, Cristian, está acá con nosotros. Un saludo para el estimado colega, para el doctor. Él era el abogado de la familia y vos hoy trabajás con él. Sí, 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 yo trabajo con él. Sí, 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 sí. ...entonces al hijo de Carola, que era más grande de lo que pensábamos, ¿no? Sí, 17 años, verdad. O sea, que conocía perfectamente la relación que unía Carola con Silvia, ¿no? Sí, sí. La asesina. Por eso que decía Cosca también, ¿no? De la corta distancia que había entre la casa de uno y de otro. Porque como es un pueblo chico, ahora creo que debe tener... En ese momento tenía 11.000 habitantes, ahora debe estar por un poquito más, pero no mucho más. Digo, se conocían todos con todos, pero además todos vivían cerca. Por lo tanto, se cruzaban permanentemente, tenían relación... No, tremenda. Aparte, es un caso que tiene de todo, ¿no es cierto? Y muchas cosas que nos cierran también, Mariano. Porque ya cuando él empezó diciendo... Le pidió a la amiga si podía calentar al marido para ver si picaba y si picaba. Bueno, eso no se pudo probar igual, ¿no? Eso es un rumor, una verdaduría que se cree que sucedió por distintos testimonios de otras amigas. Y hay que ver qué tanto se había viralizado el video también, si era real la viralización, ¿no? Y por lo menos, ¿cómo empieza la viralización del video? Primero empieza entre los empleados. Claro. Primero, vamos a darle el beneficio de la duda a la víctima. Quien viraliza ese video lo hace entre los empleados. Eso también le llamaba la atención a Silvia porque decía, ese video lo tenía solo yo. Y justo ese viraliza entre las personas que trabajan conmigo es porque probablemente sea alguien que trabaja conmigo. Uno de los empleados, que no es Carola, lo sube a internet y empieza a pasar el link, que después lo dieron de baja, empieza a pasar el link entre otras personas del pueblo. ¿Es un empleado que hizo eso? ¿Eso es un delito? ¿Eso no fue pegado? Hoy es un delito. Hace 14 años no lo era. Claro, por eso en su momento se hablaba incluso de una categoría que tenemos que erradicar por completo, que es la de pornovenganza, que no existe como tal cosa. Claro. No hay nada de pornográfico en un tipo de violencia relacionada a contenido sexual como esta que estamos narrando. No tiene nada que ver con la pornovenganza, pero cada tanto leemos todavía ese titular, ¿no? Efectivamente, era otro momento. Hace nada más que 14 años esto no estaba ni siquiera vivido por las víctimas como un delito. Aparte, vos fijate que le llega, este dato es increíble, cuando le llega al marido de Silvia, o al futuro marido de Silvia, que ella se lo borra y que no lo puede abrir, según dijeron en ese momento, no se hicieron pericia sobre esos celulares, según dijeron en ese momento, él no lo pudo abrir. O capaz que él quiso decirle al mundo, yo no lo vi en ese video, nunca lo vi. Porque él llega al juicio diciendo, yo nunca vi ese video.